en la caja de sorpresas, porque siempre sabe sobre todo lo que estamos hablando. Ahora vamos a hablar de podcast y él, por supuesto, tiene un podcast. Sí, fue un accidente igual, el podcast. Sí, un accidente de pandemia. Estábamos encerrados. Pero bueno, pero muchas personas empezamos, no solamente muchas personas a hacer, pero muchas personas empezamos a escuchar podcast en pandemia, ¿no? A consumir muchísimo. En pandemia los podcasts pegaron un salto tremendo. Estábamos cansados de la pantalla y teníamos ganas de escuchar nada más. Te permite escucharlo en el momento que quieras, te permite descargarlo y escucharlo offline cuando quieras. Hay miles de plataformas, hay plataformas mucho más profesionales y hay mucho de autogestión también. O sea, uno escribe sus propios podcasts, por más que vayas a una plataforma hiperprofesional, pero también para el que quiera incursionar en los podcasts, sepa que hay, si le gusta mucho la autogestión, pueda autogestionar cómo armar el podcast. O sea, hay formas prácticamente gratuitas de armar un podcast siempre y cuando se tengan las herramientas básicas, ¿no? Qué buena onda. Bueno, a partir de eso vamos a hablar con Magdalena Pardo, que es especialista en cultura digital, para que nos cuente un poco más. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Veo que están muy en tema. Sí, bueno, es que de verdad que con... Yo no sé si estás de acuerdo con esto, de que el año pasado muchos nos empezamos a incursionar en el podcast que ya existe hace mucho tiempo. Totalmente, sí. Un poco por la saturación de las pantallas, como decían ustedes, y también porque, o al menos en el ámbito educativo, porque los podcasts permiten como trabajar e incursionar en otros aspectos, ¿no? De la comunicación y de la expresión. Tiene que ver con la oralidad. Así que sí, efectivamente los podcasts en pandemia tuvieron una explosión, tanto en lo comercial como en el ambiente educativo. Y hoy quería, justamente, recuperando lo que decían ustedes, quería contarles un poco qué son los podcasts y darles algunos consejos a los chicos y las chicas que tengan ganas de incursionar en esto o por ahí en estos días que quedan de vacaciones, si les parece. Claro, porque estábamos hablando de que hay formas muy profesionales de hacerlo pagando, pero también el que no tenga cómo o el que no quiera y quiera probar, hay formas de hacerlo prácticamente gratis. Digo prácticamente porque por lo menos algo de hardware tenés, que tener, pero sin pagar un servicio. Así es. Bueno, primero, por ahí, si les parece, vamos a contar un poco qué es un podcast de audio, por si hay alguna persona que todavía no sepa. Acá me gustaría pedirle a la producción si me puede poner un fragmento de audio que elegimos. A ver. Hola, soy un podcast de audio y me gustaría ayudarlos a confeccionar sus propios podcasts. Para eso, es importante decidir qué queremos contar y a quién queremos hablarle. A continuación, van algunos consejos. Bueno, esto que acabamos de escuchar es el inicio de un podcast sobre podcast que hicimos hace unos años en serio y nos marca una de las características centrales de los podcasts que es que normalmente giran en torno a un tema muy específico. O sea, un podcast de audio tiene mucho en común con la radio tradicional, pero como decíamos antes, es un archivo digital que circula por internet, por lo tanto, no siempre se transmite en vivo, no siempre se escucha en vivo y tiene esta característica de abordar un tema, ¿no? Hay podcasts de lo que sea, de cine, series, libros, películas, finanzas, psicología, astrología, ciencias, biografías, bueno, hay de todos los temas y además de centrarse normalmente en un tema específico, lo que tienen los podcasts es que nos permiten suscribirnos para poder recibir los nuevos episodios cuando salen y que son de libre acceso y son gratuitos. Entonces, esto también nos invita a nosotros como usuarios comunes a crear nuestros propios podcasts, como decíamos antes. No hace falta gran tecnología, sí una conexión a internet y algún dispositivo cotidiano como puede ser un celular o una Pompu. Entonces, me gustaría darles algunos consejos a quienes tengan ganas de probar con esto con respecto a cómo planificar su podcast, cómo grabarlo y editarlo y cómo compartirlo, si les parece. Claro, por favor. Bueno, primero, en la etapa de la planificación, lo más importante es decidir sobre qué tema va a hablar nuestro podcast y acá conviene ser muy genuinos, ¿no? ¿Cuál es el tema sobre el que sabemos mucho o no sabemos nada pero tenemos ganas de saber? La curiosidad es el primer motor y en general los podcasteros, las personas que hacen podcasts hablan de temas que realmente les apasionan o les interesan. Una vez que tengamos identificado ese tema, investigarlo, desmenuzarlo, encontrarle los puntos de vista, los aspectos, porque eso también nos va a organizar a la hora de encontrar de qué vamos a hablar en cada episodio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hago un podcast sobre películas, en un episodio puedo hablar sobre las grandes películas de todos los tiempos, en otro puedo entrevistar directores y en otro hablar de la actuación como parte, ¿no? Entonces, desmenuzar el tema me organiza para pensar los episodios. Y, muy importante para la etapa de planificación, el guión, ¿no? En radio o en podcast, normalmente no se trabaja con un guión palabra a palabra, a menos que vayamos a trabajar con formatos de ficción, que también los hay, como el radioteatro, pero sí planificamos más o menos de qué vamos a hablar y qué es lo que va a pasar. Ahí yo les sugiero a los chicos, a las chicas, en el video en algún momento aparece, un formato a dos columnas, ¿no? Para guión. En la columna de la izquierda podemos poner en qué momento entra la música, qué música es y qué efectos vamos a usar. Y en la columna de la derecha, todo lo que sea locución, ¿no? Las palabras que vamos a decir. En relación al tema de palabras, muy importante para todos los que quieran probar podcast, recuerden que es un lenguaje sonoro, entonces necesitamos crear oraciones cortas, simples, una idea por frase, usar pocas cifras, pocas palabras rimbombantes que a veces sentimos que son como más importantes o más profesionales y en realidad le complican la vida al oyente. Tenemos que construir todo el ambiente para que la oyente entienda en todo momento qué es lo que está pasando. Entonces, todo esto en cuanto a la planificación. Elijamos temas que nos interesen, investiguemoslos, exploremos formatos, ¿no? Puede haber entrevistas, puede haber móvil, puede haber radioteatro, puede haber ranking, columna de opinión y guionar para planificar un poco lo que va a pasar. ¿De cuánto recomiendas? ¿Cuál es la duración para vos? Puede ser una opinión, porque sé que hay podcasts que duran una hora y algunos que duran 10 minutos. Para vos, ¿cuál es una buena duración de un podcast? Bueno, me parece que eso en realidad tiene que ver con quién es el destinatario de nuestro podcast, que es una pregunta que nos tenemos que hacer. No es lo mismo un podcast pensado para niños y niñas, por ejemplo, que en general tiene una duración más breve, o un podcast para adultos especializados en un tema, donde ahí nos podemos dar el lujo por ahí de hablar 40 minutos, porque sabemos que le vamos a hablar a alguien que le interesa mucho ese tema. O si hablamos a un público más general, por ahí conviene más breve. Igual, para los chicos y las chicas que quieran probar en su casa, recomiendo una duración breve, porque lo vuelve más manejable. 10 minutos por episodio es un montón, y se pueden hacer un montón de cosas en 10 minutos si lo producimos bien. Así que creo que conviene empezar con poco. Genial. Bueno, Magdalena, te agradecemos mucho. Nos diste así unos primeros tips para animarnos a hacer el podcast. Son los últimos días de vacaciones de invierno y un poquito más de tiempo en casa, así que lo pueden intentar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos. Bueno, ahora nos vamos a ir escuchando, como vamos a hacer durante todo el programa, Música Armenia. Esta es una canción que significa querida Armenia. Escuchen, Hayastán Jan. ¿Lo dije bien, Karo Koruk? Dice que sí, que lo dijiste perfecto. Bien, ya volvemos con mucho más. Hoy nos toca en el Canal de la Ciudad.